Música 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 Llevamos camino al sur, vamos a hacer la ruta del eclipse, el recorrido que va a hacer de costa a cordillera en la región de la... Música 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 Estamos aquí en Nueva Imperial, vamos a conocer a Consuela Velasque Consuela Aquí estamos, en la cabaña Fabián se echó la puerta Música Yo estaba mal Música La llave no se ríe, bueno yo no he hecho piche la ducha Música Ahora nos gira Música 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 se abre, al menos. Permiso. Permiso. Ya llegamos aquí a Puerto Saavedra. ¿Dónde está tu dron, Mau Infinitor? Hay un dron volando, me robaron el dron. Estamos cruzando por el río Imperial, desde Puerto Saavedra hasta Perfano. Ahora ya nos dirigimos a Puerto Saavedra, vamos a ir a un restaurante que nos invita. ¿A dónde dijiste que íbamos a comer, Mau Infinito? No tengo idea. Vamos haciendo lo que se puede. ¿Cómo no veo nada? Mira la leblina. Aquí se ve clarito. Chao mucho. Y por último, el tema del eclipse. O sea, cómo tú te estás preparando, como un plan de contingencia, quizás, decoración, cambio de menú, vas a poner más mesas, vas a hacer un segundo piso, va a llegar para ti. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar preparando el eclipse. Y sabemos que será llena de gente, entonces... Te odio, arruinaste mi plano. Está lo mismo por ahí, así que va aquí lo van a ir. Este jueves es el primer capítulo de la ruta del eclipse de Araucanía, desde acá, desde Nehuentue. Casi me equivoco en el nombre. No se pierdan el primer capítulo de la ruta del arbuquería. No se pierdan el primer capítulo de la ruta del arbuquería. Vamos a la plaza del pueblo para ver qué nos encontramos, porque en realidad es un pueblo bastante chiquitito, pero que dentro del último tiempo se ha vuelto súper turístico. Y que es una alternativa súper válida para quien no quiera ir a Villarica o Pucón, que se van a sufrir un poco más grande y colapsar. Así que vamos a ver que nos encontramos aquí en el centro de Nehuentue. 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 Síganme en la ruta del eclipse. Araucanía. No se pierdan el primer capítulo de la ruta del eclipse de Araucanía. Estamos acá en Nehuentue. 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 De Chile para el mundo. Están todos peinados y chasconeados. Están calentitos porque afuera se los comen los perros. Se acabaron los patitos. ¿Por qué se vino de Santiago? Bueno, en primer lugar porque... Siguen de la ruta del eclipse de Umba. Grabando. Acción. Acción. Llegamos hasta la Municipalidad de Villarica para hablar con Munir Safier. Él es Director de Desarrollo... Pucón es uno de los... Pucón es uno de los... Pucón es uno de los... Pero... Hombre. Cuéntame, ¿por qué te gusta atravesarte? Porque la verdad es que estamos haciendo un programa donde la estrella principal y la figura soy yo. Tiene que bailar. Tiene que bailar. Una de las grandes desventajas que tiene... Blooper. En este momento vamos subiendo al volcán Villarica. Un Fabián. Llegamos al volcán Villarica y se ve cubri... Te veía ahí lindo. Acabamos de llegar a Procán Villarica que se encuentra a 2.847... Y este lugar se encuentra... Ehh... Ehh... ¿Sabía usted que para algunas culturas y algunas creencias... Cuando ocurren un... Un... Puedo grabar el... Un comercial. No te pierdas este jueves un nuevo capítulo de la ruta del... Eclipse solamente aquí en Mago Infinito. No te pierdas un nuevo capítulo de la ruta del eclipse solamente aquí en Mago Infinito. Oye, esto no puede salir por el Mago Infinito. Que se me cae como ese. Ejejejeje... Me traje el eclistico. Realmente después de ver el eclipse... Se pueden venir aquí al Valle los Vídeos. Uy, la espalda. Ufff! ¿Sabías que un eclipse total de sol no se produce en la misma localidad en la tierra? Durante... No... No es durante... Es... Me parece impresionante... Asombroso... Increíble... Y todas las... ¿Cómo se dice? Todas las...? ¿Sinónimos? Sinónimo. expresiones de asombro me parece asombroso me parece increíble hasta creo que la palabra de asombroso cerca de 400 años más recién tendremos otro eclipse total del sol acá la araucanía claramente bueno está todo muestro buenos días un nuevo ya vamos hacia cura rewe que queda 38 kilómetros de un gol y es el último vehículo detenido en la orilla más adelante es el último punto y pueden degustar unas ricas subaipillas de papa con pebre estamos aquí en la comuna cura rewe en el bosque de araucarias y no te pierdas este jueves un nuevo capítulo de la ruta del eclipse el eclipse desde el bosque de araucarias aquí en la comuna cura rewe vamos a dar por finalizar así como que no me doy cuenta aquí vamos a mago infinito